Para la señas, aquí va Rondán y hoy voy a explicar el tema que a mí me tocó, sistema respiratorio. La respiración es un proceso involuntario y automático, donde aspiramos el aire por vías nasales o boca. En las vías nasales pasa por unos pelitos que humedecen, limpian y calientan el aire. Esta es la maqueta que me voy a ayudar a explicar los órganos que lo componen al sistema respiratorio. El aire pasa por vías nasales o boca o faringe, faringe, epiglotis, laringe y tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios, está dentro de los pulmones izquierdo y derecho. Una vez dentro, pasan por los bronquiolos donde toman el oxígeno del aire y expulsan el dióxido del carbón. Los alveolos agarran el oxígeno de la sangre para distribuirlos en los órganos y en las células. El diafragma situado bajo los pulmones ayuda a inhalar y a exhalar. El aire que respiramos contiene dióxido de carbono y sustancias de desechos. Perdón, el aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desechos. Ahora, con la ayuda de la maqueta, voy a demostrar el movimiento de los pulmones. Perdón, el aire que expulsamos contiene de carbono y sustancias de desechos.